Vamos a observar las imágenes a esta hora de la tarde, Salinas siendo Salinas. Sin duda, muy buenas noticias. Están viendo el marco de turistas que se encuentran a esta hora de la tarde del sábado aquí en este tradicional y uno de los principales balnearios, no sólo de Santa Elena, sino del país. Luego del feriado de carnaval, que sin duda, conversando con representantes del sector turístico, fue todo un éxito, ¿se temía qué podía pasar después? Aquí está la respuesta. Se sigue viviendo un ambiente 100% de reactivación. Miles de turistas han llegado no sólo este sábado, tuvimos la oportunidad de estar ayer viernes y realmente ya el marco de visitantes era bastante amplio. Hemos recorrido algunos restaurantes, hay bastantes ventas que siguen en alza, los hoteles cerca de 10.400 camas casi en su totalidad llenas. Realmente lo que se vive es un ambiente de reactivación, eso es lo que nos han mencionado los representantes del sector turístico. Sin duda, el anuncio del presidente Guillermo Lazo de incrementar el aforo al 100% incentiva aún más esta reactivación. ¿Cuál es el ambiente que se vive aquí en Salinas, provincia de Santa Elena? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Veamos. El último feriado de carnaval fue un éxito. Playas llenas, restaurantes con gran acogida y hoteles casi al 100% de ocupación. Fue uno de los feriados más productivos para el sector turístico, no solamente del cantón Salinas, sino que creo que del país. Así se lo vivió en Salinas, pero el temor estaba en qué ocurriría después por los contagios. Sin embargo, el sector turístico se ha llevado una grata sorpresa. La reactivación continúa. Está bien, el movimiento está muy... estamos veniendo bastante. Desde el feriado ha sido todos los fines de semana hasta habiendo negocios. Están viniendo bastante gente ahora. Que venga bastante gente, porque ya está normalizado todo. En efecto, los turistas siguen llegando. Este es el panorama incluso desde el viernes y más aún este sábado. Playas con miles de turistas. Los restaurantes tienen clientes durante todo el día. Y no solo es el fin de semana. Están desde el día lunes, te comento. Contamos con un marco respetable que nos está visitando de lunes a viernes. Y sábado y domingo, lógicamente, se incrementa. Tan solo el fin de semana anterior salieron más de 49 mil vehículos desde Guayaquil hacia los balnearios. Y es que los turistas dicen que ya era hora de poder disfrutar de las playas. Sí, bonito, relajante. Yo a los tiempos vengo a la playa. Yo creo que sí, ya nos merecíamos salir. Vengan a disfrutar aquí en Salinas, que el día está bonito. Y con toda esta afluencia de personas, el anuncio del presidente Guillermo Lazo de incrementar el aforo al 100% es ideal, dicen los dueños de restaurantes, que esperan que los clientes sigan llegando. Se ha reactivado muy bien. Están asistiendo gente de todas partes del Ecuador y de fuera del Ecuador también. No solamente es el fin de semana, como tú puedes lograr ver ahorita, es todos los días. Lo mismo esperan en los hoteles, que ya están casi totalmente ocupados. Ayer estuvimos en un 80% la mayoría de hoteles. Hoy día hemos de estar... Algunos ya están en el 100%. Es lo que queríamos y gracias a Dios se está dando. Visitantes y representantes del sector turístico se comprometen a mantener cuidados para que esta reactivación que esperaban hace ya dos años continúe. Insistimos, esa es la información. Lo pudieron escuchar en el reportaje. No solo vienen turistas el fin de semana. Se lo ve de lunes a domingo con mayor afluencia, sin duda, a partir del viernes. Insistimos, este es el ambiente que se vive a esta hora de la tarde del sábado aquí en Salinas, provincia de Santa Elena. Son miles de turistas. Recordemos, el fin de semana anterior, lo que acabamos de escuchar hace pocos minutos, 49 mil vehículos salieron desde Guayaquil a los diferentes balnearios del país. Se respira reactivación. Sin duda, se espera que este fin de semana la circulación, el movimiento hacia los diferentes puntos turísticos sea igual o incluso mayor. Sin duda, pese a esta apertura que se está dando, esto no implica dejar de tomar los respectivos cuidados. Claro que sí, la respectiva mascarilla, el respectivo distanciamiento, para que esta reactivación que se está viviendo continúe, perdure en el tiempo y volver quizás a aquellos tiempos en que podemos estar cerca, disfrutar de un feriado, disfrutar de los balnearios, disfrutar de nuestro país. Así que la recomendación para quienes aún están quizás por viajar o dirigirse a algún punto turístico es seguir tomando los cuidados y disfrutar sanamente de este fin de semana.